Este segmento es patrocinado por TaxBridge Advisors Corporation. Mi nombre es Ana Juárez de TaxBridge Advisors. Este año el gobierno está dando muchos incentivos a la hora de la preparación de tus impuestos. Por favor, haz una consulta gratis con nuestros expertos llamando hoy a nuestras oficinas. Estamos listos para ayudarte con la preparación de tus impuestos. Yo tengo el proyecto de 2011, niñas, un equipo muy competitivo. Somos nivel Flight 1, quiere decir que estamos en el nivel más alto que se requiere para estar en esta categoría. Un buen equipo, mucho trabajo que se le ha dado a este equipo. Tenemos mucho talento en este equipo. Definitivamente las niñas trabajan duro, mucha dedicación, mucha entrega de ellas. Otra cosa que el entrenamiento que les damos aquí en OLE es basado en primer lugar en las edades tempranas. Es individual, mucho toque de balón, mucho juego de balón. Y como va pasando el tiempo, se van dando un poco de conceptos. Y mientras van creciendo, se les van dando más conceptos de juego de posesión. Walter ha sido muy eficaz en la forma de darnos la estructura para poder llevar nuestro coaching, nuestras enseñanzas al club muy bien. Es algo que nos ha mantenido en raya, de que tenemos que seguir este sistema. Tenemos que seguir jugando de OLE way. ¿Por qué? Porque ha sido la mera punto de poder seguir a esta competitiva alta. Walter nos ha dado una enseñanza para poder mejorar nuestras habilidades como coach. Justo con el balón, Ricardo. Go, go. Justo con el balón. Justo con el balón. Yes, good. Standing. So, if I have the ball, Ara, are you going to run to me? No, you're going to create space. If I give you the ball, Mariah, are you going to go there? What are you going to do? Mira, la realidad es que es mi esposa, fue la que encontró el club. Nosotros somos de Simi Valley. Y, este, mi hija más grande jugaba en un equipo que jugamos contra OLE. Y, este, vimos viendo cómo se manejaba el equipo y qué bien jugaban estas niñas. Y, además, eso, mi hija, la grande, su equipo era muy bueno. Y les dieron una goliza. Este, y cuando vimos el estilo que jugaban, este, nos gustó bastante. Y, este, en ese punto mi esposa empezó a informarse qué era este club OLE. Y así fuimos encontrando. Y, en una, en una ocasión tuvieron un camp. Y, este, la niña chiquita la introducimos y le gustó bastante a su equipo. Y el coach y los coaches, pues. Yo veo que los coaches, bueno, el coach Juan es, este, muy dedicado a lo que hace. Este, es muy informado y, además, eso, tiene mucha técnica y mucho carisma con las niñas. Les llama la atención mucho cómo él es de coach. Este, ella, fundamentalmente, se ha desarrollado como jugadora. Este, demasiadamente, su club OLE tiene ella mucho orgullo por él. Mis dos hijas, una juega por un club muy grande. Y esta, Gabriela, juega para este club un poco más pequeño. Y, el detalle que tiene este club es el amor que yo veo que el director Walter tiene para los niños. Y, el desarrollo fundamental del estilo de juego, de posesión de fútbol. Este, el toque, los ojos arriba, siempre viendo a dónde va a ir el balón. Este, es una cosa muy impresionante. Y, el, la experiencia de las niñas es sin igual, pues. Mi hija, Bayley, es de Bakersfield. Y, drive an hour and a half for practice, twice a week. When we made the decision to come here, we looked at other clubs in Southern California and even in our city. But, our ultimate decision was to bring her to OLE because of their style of play, the coaching. We just thought it was the best for her. Este segmento es presentado por Strategic Legacy Realty. Si estás en busca de cumplir el sueño americano y necesitas orientación para comprar tu primera casa, llama a Strategic Legacy Realty. Ellos te darán información esencial sobre programas para primeros compradores. También, Strategic Legacy Realty te ayudará a adquirir esa propiedad de inversión o a refinanciar. Strategic Legacy Realty, ayudando a la comunidad desde 1997. Walter Mejía, Strategic Legacy Realty, 323-356-1020, slimvestmentgroup.com.